A todos los escritores de canal de YouTube, de la página del texto, de nuestro puesto, de varios dólares, bienvenidos, claro que sí, seguimos. ¡Eh! ¡Eh! Ya no sé, que yo voy, que te ponga yo cuando buscamos, dice que, ya me voy, a decir por su vida soñando, un volver, un amor, no mereces tener tanto brazo, una cinta para algo mejor, mucha que me entrega tu amor, quizás yo me despido más tanto, lleva tanto recuerdo, mi amor. Que aunque escucharan hasta la radio, no te olviden ser que en canta más, y una noche te quedó llorando, con un momento merecido su amor, pero siempre te sigue cantando, ya me voy, que nunca escucharan hasta la radio, no te olviden ser que en canta más, y una noche te quedó llorando, con un momento merecido su amor, pero siempre te sigue cantando. ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 Para que se vea los trabajos, somos chicos de hoyos ¡Gracias! ¡Gracias! Con el imposible sabor de Lima, si tú ganas ¡Hola! Este equipo más señores Por supuesto Una ciudad que tenga en la zona ambiental El Salvador ¡El tratamiento de la feo! ¡Sigue en favor, dice! ¡Gracias! 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 Una miradita yo quiero de ti Una miradita Una miradita que viene a soñar Una miradita Una miradita Una miradita Una miradita Una miradita Una miradita Sigue el sabor Sigue la cumbia Para que sigan bailando y sigan pasando amigos Y un saludito a todos los suscriptores del canal de Youtube de Juan y Torres Muchas gracias Denle like y a compartir el video Gracias gracias Ahí estamos Placerante enorme Llegar al pequeño de su hogar En su vehículo En su trabajo Donde quiera que se encuentre En la pantalla de su televisor En la pantalla de su teléfono Donde quiera que se rodea Muchísimas gracias Placerante enorme Así es que nosotros seguimos con tremendo sabor Campeano por supuesto Con incomodible sabor De aquí más Y su persona De la intibulación Sigue el sabor En la pantalla de su teléfono En la pantalla de su teléfono En la pantalla de su teléfono El centro de su teléfono Quisiera arrancarme de mi corazón Pero por más me quiero, no, 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 mi amor Me llevo hasta lo adentro, hasta lo adentro de mí No me puedo pensar, no me necesita de ti No me quiero cada noche, no, 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 mi amor Y en todas las calles, y en todas las calles Me llega la tigreza por la estrenada Y empiezo a llorar, y empiezo a llorar No puedo arrancarme de mi Me llevo aquí conmigo Ya no puedo vivir Y me siento morir Porque no estás aquí No puedo arrancarme de mi Me llevo aquí conmigo Me llevo aquí conmigo Y me llevo aquí conmigo Y me llevo aquí conmigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!